La chance seguramente para él, a los 10 minutos de este segundo tiempo. Quiere meterse en partido Boston River, atrás de la pelota Alberti. ¿Te gusta? Es lindo el tiro, ¿no? La chance al menos. Ems es interesantísima, la verdad, que como tiro libre. Tiene la distancia perfecta, ¿no? Para que suba y para que baje esa pelota. Ya pita Fedorosuk. A ver Alberti. A ver José. Alberti... ¡Gol! 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 De Boston River, de Alberti. ¿Algún antecedente tenía, José? 11-2-1. La distancia perfecta, la que quieren todos los ejecutantes de tiro libre, por lo menos todos los destacados, que haya una distancia considerable para que la pelota pueda subir y superar a la barrera y bajar justita para meterse donde se termina metiendo. Es una ejecución perfecta de Alberti. Es un gol bárbaro de Boston River. En el momento justo para ponerse en partido. Era lo que necesitaba el equipo de Tejera. ¡Qué pegada de Alberti! Se tiró Casanova, pero imposible de llegar. Gol, lazo y pico. Arranca otro partido a partir de ahora. 35º gol del equipo de Boston River. Es el cuarto de Alberti que habían marcado en la fecha 2 cuando ganó Boston frente a Rentistas 1-0. Gol número 41 que recibe Fénix en la temporada. Y ahora va el Indio, corre el Indio contra Valdez.